Bien, tenemos aquí la visita de Ana María Enríquez de la Fundación Arte, Cultura y Raíces y también Darío Solano, quienes hablaremos sobre las diferentes actividades culturales y artísticas en la plástica, en el área plástica visual. A propósito del Centenario de Mamá Tingó. Buenos días, ¿cómo están? Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros estuvimos haciendo actividades y seguimos, abrimos el Centenario de Mamá Tingó con una exposición de artistas plásticos en la Galería Abad, que es la zona colonial, donde 17 artistas, maestros y emergentes expresan con su talento, con su obra, su creación, lo que es su homenaje, su respeto a la figura de Mamá Tingó. Una persona de que ya se ha hablado mucho, una líder campestina, un símbolo de resistencia, ya no solamente dominicana o campestina, sino universal. Y aquí nosotros estamos quizás no reivindicando, porque no seríamos quienes para reivindicar una figura tan grande como la de Doña Florinda, pero sí estamos trabajando lo que es la memoria histórica. Y ustedes decían, me parece que fue hoy, yo siempre lo escucho, hablando precisamente de eso, del olvido, por qué suceden y suceden los acontecimientos políticos, sociales, de atraso, precisamente por el olvido. Entonces, figuras como Mamá Tingó, nosotros año tras año las recordamos. Pero como ya ahora fue el centenario... Dentro de esas actividades que ustedes están planificando, ¿se tiene algo planeado para la estación del metro, una estación del metro que tiene su nombre? Bueno, desde ya el día, el pasado domingo 7, hicimos lo que fue la pelegrinación artística. ¿Y la hicieron ahí en esa estación? Salimos desde los alrededores de ahí de la Plaza de la Cultura, donde iniciamos a las 8 de la mañana, iniciamos una réplica de tambor, tres autobuses, de ahí partimos hacia la parada del metro, donde nos estaban esperando también grupos dirigidos por parte del ayuntamiento, con otros grupos también artísticos, ahí hicimos nuestra primera parada artística de una hora, hora y media, estuvimos tocando, para seguir hacia lo que fue el cruce, la rotonda del cruce de la bomba. Tengo una curiosidad. Esa es la llamilla. La bomba está en el cruce de Llamasá, Monque Plata, donde ahí estuvieron con nosotros. Darío, a propósito que se celebra el centenario ahora del nacimiento de Mamá Tingo, que la mataron en el 74. ¿En algún momento se hizo justicia con ese crimen que cometió el hacendado? Real, efectivamente, hubo alrededor del asesinato de Florinda Soriano Mamá Tingo, hubo mucha impunidad. O sea, real, efectivamente, el castigo de hecho físico a nivel de cárcel no tuvo grandes impactos. O sea, muy poco periodo duro. Y pienso que también es parte de la deuda histórica y con la memoria de Mamá Tingo. Hablo días, creo. Porque el problema de Tingo, de su centenario, en este momento trasciende el marco del espectáculo. Es ver también la realidad en que viven las mujeres del campo, la relación con la reforma agraria. O sea, ver qué es lo que está pasando. O sea, hay una dimensión política y social. Y sobre todo, en esta conmemoración, en este centenario, la mayor parte de la movilización estuvo en manos de organizaciones de mujeres, y sobre todo del campo. Y es de buenas primeras también hacer un llamado de cómo la memoria de Tingo todavía sigue presente en el caso dominicano, y tomar en cuenta de cómo la sociedad, y sobre todo a nivel de la oficialidad, no han sido capaces de reconocer y resarcir parte de lo que es esa deuda. Tengo una inquietud, porque a propósito del olvido, a veces somos injustos en el recuerdo. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen de la gente cuando van a esta situación? ¿Sabe la gente quién fue Mamatingó? Los muchachos, los más jóvenes, las generaciones. Por eso preguntaba sobre la estación del metro, donde mucha gente a lo mejor va, se monta, se desmonta, ve Mamatingó y pronuncia Mamatingó, pero no sabe quién fue Mamatingó, ni qué pasó, ni qué ocurrió. ¿Qué ustedes han descubierto con esas nuevas generaciones? Yo pienso que hay una necia, y es parte también de la misma modernidad. O sea, la dimensión, la figura, lo que significa como tal, es desconocido. Pero eso es parte también de un proyecto de olvido. O sea, nosotros estamos enfrentados a dos sociedades, una que apuesta al olvido y otra que apuesta a la memoria. Entonces también son circunstancias y contextos distintos. Yo lo que pienso es que necesariamente nosotros y nosotros tenemos un compromiso a nivel incluso de los sectores educativos. Porque Mamatingó, en este momento donde una sociedad que entra en crisis en valores, o sea, ver a una mujer que ha sido capaz de asumir un proceso de resistencia, y mucho más que resistencia, de luchas sociales, es para mantenerla inclusive. Yo pienso que hasta el mismo movimiento feminista en la República Dominicana no ha sido capaz de reconocerlo. Entonces, para ustedes, la vida de Mamatingó, las condiciones sociales, económicas que se vivían en ese momento, la mujer campesina todavía sigue teniendo ese arrastre de ese tipo de necesidades, de miseria, de pobreza, en que se desempeñaba. O sea, no ha cambiado tanto la situación, ¿verdad? No, es claro que no. Precisamente por eso es que estamos en esto, porque creemos que hoy en día se vive, aunque en condiciones diferentes, pero se vive la misma explotación de la mujer. O sea, la mujer dominicana todavía no ha sido reconocida como tal, como ciudadana. Todavía tenemos muchos derechos que nos son negados. Ana María, una de las expresiones que se recuerda de Mamatingó era de que la tierra era para quien la trabaje. En el campo, las tierras que se cultivan están en manos de las mujeres o los hombres han asumido ese papel. Bueno, la modernidad ha hecho que el hombre también ya salga las condiciones de la comunicación a la ciudad, pero sí todavía hay mujeres que luchan. Principalmente allá en el pueblo de Mamatingó, donde concluimos las actividades, existen todavía organizaciones agrarias. Una de las personas que habló fue una líder de esa reforma. Pero claro, exigiendo realmente que todavía no tienen un título. Bueno, pero la verdad es que... Un 25% más o menos es lo que tiene titulación. Sí, exactamente. Pero la verdad es que la realidad social del país hace trasegar el reclamo de Mamatingó no solo a la tierra, porque la miseria se reproduce en las ciudades y el tema no es de tierra, y sigue siendo las mismas razones. Lo importante es cómo se incorporan estas luchas a las políticas públicas para superar muchas veces, que imagino que es el propósito. Es decir, cómo estos temas van a la escuela, cómo educamos a los jóvenes para que esa agnesia colectiva... Precisamente por eso es que estamos cuando usted ha hablado de jóvenes, nosotros por lo menos en la parte nuestra de las organizaciones, incorporamos a esos jóvenes y les explicamos. Por lo menos esos jóvenes que están con nosotros, para que ellos sean multiplicadores. Porque hay una política que no existe, que es la política estatal que debe... A propósito de esto que ustedes están haciendo, tomando el arte como una forma de visibilizar un tema tan importante como esto, ¿qué rol, qué fuerza tiene el arte en estas luchas hoy en día, en estos momentos? Porque durante muchos años todos nos abrazábamos a la música y a los actos sociales como una forma de trabajo social, de hacer la política, de hacer todo. Pero hoy, ¿qué rol está teniendo el arte, la música, la pintura, los artistas? En esta briga... Es que hay nuevos lenguajes, hay nuevas interpretaciones de lo que es la sociedad. Y sobre todo, hoy en día, los movimientos sociales han tenido que recurrir también a lo que son el discurso de carácter estético. O sea, la construcción de valores, la construcción de nuevas ideas, hay que transmitirla a través de imágenes. En este momento vale más una imagen que un gran discurso. Entonces, en ese sentido, se viene trabajando. Finalmente, ¿qué otras cosas tienen ustedes pendientes en la agenda sobre este quinto centenario, sobre Mamá Tingo? Bueno, durante todo el año tendremos... Vamos a impulsar que se hayan leyes, que se sigan haciendo plazas, que se integre a las escuelas, a la educación, el tema de Mamá Tingo y la lucha. Y nosotros como artistas también tenemos haciendo conversatorios, discusiones. Próximamente vamos a tener, con la exposición de los artistas, vamos a llevar a los mismos artistas que ellos expliquen cómo fue que plasmaron ese sentimiento a través de su obra. El gran desafío es que tal vez nosotros no somos y nosotras los que tengamos que estar haciendo este proceso. El gran desafío es que el Estado, a través de políticas públicas, entienda que también los mártires y los representantes de las luchas sociales de los pueblos también tienen que entrar a la efeméride oficiales. Esa es la intención, es que el Estado pueda asumir en su justa dimensión toda esta perspectiva. Hay mucha mamá Tingo permanentemente en la República Dominicana. En este contexto del campo se han profundizado las injusticias sociales. O sea, hoy más que nunca ese pensamiento tiene una gran validez para la construcción y desarrollo de la identidad del pueblo dominicano. Incluso los medios, ustedes mismos, los medios de comunicación tampoco sentimos que están haciendo mucho porque ya no aparecen las sesiones donde se debatan este tipo de temas que son bastante, que aportan bastante. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes. Y les pedimos a Ana María Enríquez de la Fundación de Arte, Cultura y Raíces y a Darío Solano. Muchísimas gracias. Estamos representando también la coalición de organizaciones que organizamos todo lo que fuese. A propósito del centenario de Mamá Tingo. Ustedes, amigos televidentes, vamos a conectar ahora con Wendy King con el resumen de noticias. ¡Gracias!